No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj No hay antes, ni luego, ni tal vez No hay lejos, ni viejos, ni jamás En esta olvidada invalidez Intro es una cosa muy especial en mi vida porque tiene varias aristas Responde a varias inquietudes o necesidades que teníamos Una de ellas, un viejo reclamo de la gente que le gusta lo que yo hago Que era cuando iba yo a editar finalmente un disco o algo Donde estuviese yo solo con la guitarra, la manera que me presento habitualmente Porque todos mis discos tienen arreglos, tienen bandas, tienen orquestaciones Entonces este intro trae en una solapa interna un DVD Una filmación de una presentación mía solo con la guitarra En los estudios ION Repasando así bastante de todo mi repertorio, de todas las épocas Además intro es también un libro de poesías No letras de canciones, sino otra línea, otra vertiente de lo que yo escribo Y eso también para mí era muy desafiante, nunca lo había hecho Me costó un poco animarme a hacerlo Pero yo pensé, digamos para darme ánimo, pensé Seguramente aquellos que les gustan mis canciones encontrarán también en estas poesías Algo de disfrute, de comunicación Así que pensando en ellos un poco lo hice Pero ha resultado un éxito bárbaro, tanto en Uruguay como acá En esta ocasión, debo decirlo con una ayuda inestimable De la institución que viene a ser la SADAIC Uruguaya A GADU, la Asociación General de Autores del Uruguay Que auspicia un ciclo que se está realizando en estos días No solo yo, otra cantidad de artistas que estamos viniendo Y a mí en lo particular me facilita venir por primera vez a la Argentina con mi quinteto Hasta ahora yo en general me presento solo, la mayoría de las veces Y esta vez voy a poder presentarme con los muchachos Que es una cosa que me tiene muy ilusionado El público argentino conozca a estos excelentes músicos Con quienes hemos elaborado ya a lo largo de muchos años Un lindo ensamble El nuevo disco es con el quinteto que reciente nombraba Más un invitado Un legendario músico uruguayo llamado Jorge Galemire Lo grabamos así en estilo semi en vivo Tocando todos juntos en un estudio grande, muy bueno Que se abrió en Montevideo Entonces claro, si logramos trasladar al disco algo muy difícil Trasladar a una grabación que es La sensibilidad El viaje, el trance que entran los músicos cuando tocan en vivo todos juntos Los matices, la expresividad, la dinámica En general en un disco se pierde un poco eso Se graba de una manera un poco más mecánica Pero acá pudimos, era un desafío grande Pero que pienso que he logrado Trasladar esa expresividad del quinteto A la grabación El disco se va a llamar Viva la Patria Está a punto de estar pronto En Uruguay sale en los próximos días Y ya tenemos muy avanzadas conversaciones acá Con el sello S Music Para editarlo en Argentina De aquí a un mes o dos Te abracé en la noche Era un abrazo de despedida Te ibas de mi vida Te atrapó la noche La oscuridad traga y no convida Que de a la deriva Tal vez fue un derroche Los sentimientos más bendecidos Flotan como higos Los sentimientos más bendecidos